Hola, me llamo Pablo y en esta presentación os voy a enseñar, os voy a hablar de los videojuegos. Aquí en el inicio, primero os voy a enseñar el origen de todo, momentos importantes de la historia de los videojuegos, principales o los actuales y el futuro de los videojuegos. Primero el origen de todo. Todo empezó cuando la Segunda Guerra Mundial acabó, los vencedores construyeron una supercomputadora programada en inglés, como el de 1946. Y un personaje clave fue Alan... Momentos importantes de la historia. Bueno, el POMF no fue el primer entretenimiento de los videojuegos, pero sí que fue el primer videojuego con más éxito comercial e industrial. Y bueno, aquí tengo un link de un videojuegos. En el videojuego de los videos. Y aquí Tetris, elementos importantes que he estado. Fue creado por un ruso llamado Alex... Alexey... ...es el... ...el... 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 ...creado... ...el... ...que el juego Tetris fue creado en 1984. Tienen una historia verdaderamente increíble, pero... ...la tengo aquí... ...la se deja de ver aquí un link de... ...la... ...emperio. Esto es una imagen increíble. Ya. El principal son los actuales. En los juegos de la actualidad, o sea, ahora... ...son mejores, tienen mejores gráficos... ...y... ...mejor rendimiento. Pero su precio... ...vale más. Por ser mejor. Y... ...y aquí... ...pone... ...a partir de aquí... ...hay más consolas... ...hay más... ...los juegos... ...y... ...y aquí... ...es una imagen... ...que le presenta... ...eh... ...todos los juegos que se van acumulando... ...eh... ...el... ...el futuro de los videojuegos. En el futuro... ...eh... ...habrá juegos... ...mucho mejores... ...con mejores gráficos. El... ...el... ...el... ...el Oculus Rai... ...será... ...mejor... ...y... ...los juegos... ...y... ...los juegos serán... ...3D y sin más. Pero... ...estamos hablando... ...de un futuro muy lejano... ...y esta es mi opinión. Y para mí... ...este es el Oculus Rai... ...y esto... ...es un juego. Eh... ...con conclusión... ...que esta es mi opinión sobre el futuro de los videojuegos. Si tenéis algo... ...si tenéis algo... ...si tenéis algo diferente sobre mí... ...podéis... ...comentarlo ahora mismo. ¿Queréis hacerle alguna pregunta? Sí. ¿Qué es el... ...que es el... ¿El que hay? Pues... ...es una... ...son de unas gafas... ...que te las pones... ...y es como si estuvieras dentro del juego. Si miras allí... ...el personaje del videojuego... ...miras allí. ¿Alguna pregunta más? ... ...bueno, pues... ...muy bien. ...